Y que Venezuela preside eso, o sea, de alguna manera yo creo que eso le da una visibilidad al país que ayuda. Seguimos en Gerencia para Todos el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hoy estamos conversando con la doctora Diana Drullers, quien es la presidenta de la Federación Internacional de Instituciones de Arbitraje Comercial. Y nos quedamos en la pregunta relativa a cómo esta institución que en este momento está presidiendo Venezuela puede ayudar a la expansión de los negocios internacionales de los venezolanos, de los emprendedores, de los empresarios venezolanos, y que esa internacionalización contribuya a la diversificación inclusive de la economía nacional. Fíjate, el auge máximo del arbitraje o de las instituciones de arbitraje fue, para su creación, fue después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial, Europa quedó absolutamente destruida. Y la idea fue tratar de reconstruir Europa a través de la empresa privada, no tanto a través de los gobiernos, sino a través de la empresa privada, dándole herramientas a la empresa privada para que pudiesen comerciar compañías ubicadas en distintos países. Una vez que estos negocios empiezan, empieza esa exportación e importación de bienes y de servicios, en ese entonces también de un país a otro, se dieron cuenta que una vez que empiece ese intercambio internacional, necesitaban un mecanismo para solucionar los problemas que surgían y que ese mecanismo no atara a nadie a un país en específico. Entonces, se ideó en ese momento la Corte Internacional de Arbitraje, que reside en la Cámara de Comercio Internacional, en París, y al mismo tiempo, en los Estados Unidos, en 1923, se creó la Asociación Americana de Arbitraje. Esas, digamos, fueron las dos instituciones tradicionales que trataban el arbitraje comercial. Yo creo que hoy en día, además, con los procesos de globalización que han ido surgiendo a través del tiempo, aunque esa palabra estuvo más de moda para el año 2000, pero no deja ser que las fronteras se han ido borrando, hay tratados que promocionan la inversión entre distintos países, hay tratados regionales, hay tratados bilaterales, y entonces eso permite que se hagan negocios de un país a otro con unos lenguajes internacionales que también se han ido creando, como son los incoterms, todas las reglas que tienen que ver con créditos documentarios, etc., etc., que no son ley en ningún país, pero que se aplican en todos los países para estos negocios. Entonces, se crea este nicho donde se deben solucionar conflictos, como decía antes, sin atarlo a ningún tribunal de ningún país. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Número uno, porque si yo estoy comerciando con un japonés, el japonés no va a querer venir a los tribunales venezolanos, y yo no voy a querer ir a los tribunales japoneses. Entonces, esto nos permite elevarnos, montar un tribunal arbitral con un reglamento que todo el mundo conoce de antemano, que viene siendo un reglamento de un centro de arbitraje, y poder las partes escoger quiénes van a solucionar su conflicto. Si es un conflicto de telecomunicaciones, pues unos expertos en esa materia. Si es un conflicto relativo a cumplimiento de contratos, pues unos expertos en contratos. Y así sucesivamente se ha ido creando toda una red a nivel internacional, con incluso convenciones como la convención de compra y venta de mercancía, que es una convención internacional. Ahora, un empresario o un emprendedor que está aquí en Venezuela y quiere hacer negocios internacionales, puede acudir al centro de arbitraje de la Cámara de Caracas, por ejemplo. Y, digamos, hacer una ingeniería del contrato que va a realizar, de ese negocio que va a realizar, asesorarse en el centro de arbitraje. Y si hubiese alguna dificultad, a través del mismo centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Caracas, arreglar ese conflicto ante un tribunal arbitral, no sé si ese es el término. Es el término, pero no quiero que confundamos un poquito las cosas. Número uno, si bien es cierto que nosotros la ingeniería no es tanto la ingeniería del contrato, porque nosotros no podemos meternos en lo que es el trabajo y la estrategia de cada uno de los comerciantes, sino más bien la asesoría de nosotros es con respecto a lo que llamamos la cláusula de arbitraje. Que es la cláusula que va a decir, si yo tengo un problema, cualquier problema con la existencia o la ejecución de este contrato, se va a dirimir mediante un arbitraje en tal institución. En Caracas, nosotros ofrecemos tanto el servicio de asesoría para las cláusulas de arbitraje, como si llegase a existir el problema con ese contrato, nosotros pues nuestro reglamento, si la cláusula se refiere a nosotros, pues nuestro reglamento tiene todo el procedimiento de cómo se solicita el arbitraje, etc. Siendo un caso internacional. Siendo un caso internacional, porque lo magnífico de la ley venezolana y de la ley modelo de las Naciones Unidas, a la cual nos referíamos anteriormente, es que no hace ninguna distinción entre el arbitraje internacional y el arbitraje nacional. Eso hace que los contratos se pueden firmar, así no sea un contrato internacional, sino simplemente un negocio que se da en Venezuela o entre dos particulares, dos compañías, pueden venir al arbitraje en la Cámara de Caracas y así está establecido. Y es más, es un mito que nos ha costado un poquito derrumbar, porque la gente hoy a hablar del arbitraje siempre piensa en los arbitrajes internacionales. Y más ahora, porque Venezuela ha estado inmersa en varios arbitrajes ante el Banco Mundial, ante lo que llamamos el CIADE, que es el Centro de Arreglo de Disputas del Banco Mundial. Pero eso es una cosa distinta, porque eso ya no es arbitraje comercial, eso es arbitraje en materia de inversión y eso está fundamentado en otra cosa, que son los tratados internacionales y tiene un mecanismo distinto. Pero podemos tratarlo en el próximo bloque. Sí, cómo no. Vamos entonces a tratar en el próximo bloque el arbitraje de inversiones. Ya regresamos. Ok. Entonces vamos a hablar del arbitraje de inversiones para explicarlo. Vamos a explicar qué es. Y quisiera que no, no, no.